¿Qué? ¿Pasarte a Seymour? Tito yo los micros y muriéndose en directo. Ahora sí, sin morirme. ¿Qué pasarte a Seymour? Tito yo los micros y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hace mucho que no subo vídeo, lo sé, lo entiendo, lo siento. ¿Habéis visto qué pedazos de pósters? O sea... En fin, llevo dos semanitas con varios problemas personales, por lo tanto no he podido subir vídeos, solo he podido hacer algún que otro directo. Pero bueno, no hemos venido aquí para contar mi vida, ¿verdad? Hoy hemos venido aquí para hacer un vídeo, para hacerlo bien. Lo que pasa es que lo vamos a tener que hacer tranquilito, ¿vale? Porque estoy malo de la garganta, igual se me nota, un poquito ronco. Llevo un par de días así medicándome y tal porque estoy fatal. Pero nada, hace relativamente poco subí un vídeo que se titulaba El pequeño Picasso de las tetas, ¿vale? Y os encantó. Era enseñándoos esto, mi cuadro de... Mi cuadro, sí, los cojones. Mi cuaderno de dibujos de cuando era pequeño y os enseñaba dibujitos de cuando yo era pequeño y los íbamos comentando y tal. Y os encantó, os encantó, me disteis la idea de volver a hacer algunos dibujos de estos, pero ahora, en plan, repetir los dibujos ahora a ver cómo salen. Y me gustó la idea, así que he decidido llamarlo Dibujos de la Infancia Challenge, porque sí, porque soy así de guay. Básicamente voy a abrir este cuaderno aleatoriamente tal que así, ¿vale? Ahora ha tocado Slowbro, Slowbro, ¿verdad? Sí, Slowbro. Y tendría que volver a dibujarlo. ¿Qué pasa? Hace muchísimos años que no dibujo, muchísimo, muchísimo, a pesar de lo que os he enseñado, hace muchísimos años que yo no dibujo. Así que voy a tomar referencias, ¿vale? Pero nada, vamos a empezar abriendo dibujos porque sí, porque because of yes, y a dibujarlos otra vez y ya está. Y en eso consiste este vídeo. Va a ser más tranquilito, pero bueno, yo lo dicho, voy a coger referencias de internet, voy a buscar en Google lo que me toque. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Al final va a salir un patatús y aquí vamos a salir todos descojonados de lo mal que voy a dibujar. Vamos a intentarlo. Así que nada, voy a coger este mismo, este del principio, ¿vale? Tenéis una segunda cámara aquí, en la que ahora mismo no la veis, pero cuando empiece a dibujar veréis a cámara rápida lo pondré porque si no vamos a llevar mucho tiempo aquí haciendo el longi lo que va saliendo. Pero nada, he cogido uno de los del principio, no sé cuál saldrá, pero bueno. Micharizar. Micharizar de se vende 10 duros. Micharizar con lo que no sé si es un pene o es una mano. Me encanta. Si no habéis visto el vídeo del pequeño Picasso de las tetas, podéis verlo, os lo voy a dejar en la descripción. De todas maneras, en la lista de reproducción del canal, de lo mejor de Tito Gio, nada más entrando en el canal, seguramente se vea, ¿vale? Porque es de lo primero que tengo puesto. Pues nada, voy a intentar dibujar a Charizard. Voy a buscar un algo, un algo de lo que toma referencia. Creo que en la película había escenas muy chulas, así que a lo mejor busco alguna escena de la película e intento dibujar a Charizard. Os pondréis la referencia por algún lado que voy a tomar mientras dibujo, ¿vale? Y nada, y a ver qué sale de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, el primero No está mal, la verdad No lo he querido hacer de cuerpo entero, os voy a dejar aquí Lo que he utilizado de referencia No me ha dado la gana de dibujarle la lengua No me gustaba como estaba la lengua puesta Y ese diente estaba muy Muy para adelante y tampoco me ha gustado Así que lo he cambiado, ¿vale? No sé si poniéndolo más aquí Pues se ve mejor No he hecho demasiadas sombras No he querido entretenerme demasiado Porque entonces se me podía ir el dibujo A los tropecientos mil minutos Pero bueno Yo creo que no está bastante O sea, que no está mal O sea, poniendo A ver dónde está ahora esto, aquí No sé, la diferencia Yo creo Que es palpable, ¿no? Si consigo También sí Si dejo de hacer el zoom con esta cámara Igual lo veis La diferencia Es palpable Vale, pues después de este Siguiente En verdad, si lo enseño aquí ¡Oh! No es Mew Es Mo-Oh Mo-Oh Que sale en Google si escribo Mo-Oh Vale, no lo hagáis Salen señoras con obres muy grandes Ah, y sí Mira este El de la película No lo voy a dibujar entero Pero es bastante mono Así que voy a hacer este ¿Vale? Luego os lo pongo Para que veáis Lo que he tomado de referencia ¡No ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Mew tiene forma de mellow y lo he intentado, y lo he intentado. Y miro para allá porque ahora está la cámara aquí, la cámara que enfoca el dibujo y debería estar mirando para allá. Pero es que si miro para allá luego no veo cómo sale el dibujo aquí y a lo mejor sale mal. Así que nada, eso. Y después de esta pequeña parada que vosotros no notaréis, pero yo sí porque se me había quedado la puta cámara sin batería, vamos a por otro. ¿Vale? Voy a coger uno ya más de por medio. Es el mismo, a ver qué sale. Madre mía, a este IV le hace falta un buen rework, ¿eh? Un rework curioso. Voy a buscar algo, a ver qué encuentro que me guste. Y... y vamos al día. Adiós. ¡Gracias! Bueno, si los comparamos, no es que me haya salido este demasiado bien, la verdad, me he pasado un poquito con las sombras y hace muchos años que no hago sombras, así que bueno, bueno. Hemos pasado de un Eevee un poco, como siempre, si no hago esto, no cuela, ¿vale? Hemos pasado de un Eevee gordo y deforme a por lo menos tener un Eevee con cara, ¿vale? Con decencia, con algo. ¿Otro? Venga, otro. Un poquito más para el final, casi de los últimos. ¡Eso! El Rápidas con la jorobita, vale, vale, no está mal, verdad, oye, el hecho de que está bien que le quite la jorobita de las narices, pero para el cuerno lo voy a tener que hacer recto. Voy a coger una regla y voy a buscar algo que me guste y lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Vale, aquí no admito tonterías, ¿vale? Me la he sacado. Vale que haya cogido referencia de un dibujo, pero me la he sacado. Para hacer tantísimos años que no dibujo, me la he sacado. No, 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 nada, me la he sacado. El Rápidas sin chepa, como tiene que ser, ¿vale? No sé si se ve bien, yo espero que sí. La cámara esta se mueve más que yo cuando duermo, pero sí, parece que sí. Me gusta, ¿eh? Me está gustando. Estoy cogiendo gustillo de esto a volver a dibujar. Estoy cogiendo mucho gustillo. Y vámonos ya con el último, más o menos por la mitad, ¿vale? El último ya, estoy un poquito cansado de este. Llevo bastantes horas y bastantes horas. Creo que llevo una hora y pico. Pero, bueno, cuatro dibujos creo que llevo. Y el quinto, yo creo que aquí ya terminamos. Esto lo voy a acabar rápida, tampoco es demasiado. Más o menos unos quince minutos por dibujo. Pero sí, llevo ya una hora y diez, más o menos. Así que, el último, ¿vale? No. 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 Tío, mi, mi, mi. Mi guayrimón. Tío, no quiero dibujarlo mal, no quiero pifiarla. Ahora, ¿qué hago? Bueno, vale. Lo he intentado. Voy a buscar algo de referencias en chulo que me guste. Pero... Este no. Este no creo que me salga bien, ¿eh? Bueno, este está... Tío, mi guayrimón. ¿Mi qué hay? ¿Mi qué hay dibujos? Pues tiene que tocar guayrimón. Que no quiero pifiarla. Uy, mi madre. Uy, mi madre. Uy, mi padre. Gracias por ver el video 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 Ya os dice lo que podéis hacer Y por ahora me despido Hasta el próximo video Así que nada Chao